Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? A ver, conéctense, conéctense. Fíjense que tenemos un caso aquí en Foro Tuxpan. Es un caso básico. A ver, conéctense. Apenas el pasado 19 de noviembre, estábamos haciendo una transmisión en la playa, cuando nos llamó por teléfono un contacto, diciéndonos que en la calle Antonio Plaza, número 54 de la colonia Azteca, un camión de caer estaba descargando material. Así, ese mensaje. Un camión de caer estaba descargando material. La gente pues estaba pensando que se estaban robando el material. Pero bueno, vamos a ver. Esa noche fui a esta dirección de la colonia Azteca y no encontré ningún camión. Solo había un logotipo de una asociación comunitaria llamada Nincihuatl, como si ahí fueran sus oficinas. Era viernes, me acuerdo, porque el sábado temprano tenía que ir a un evento, ya que era 20 de noviembre. Así es que temprano, el 20, llevé el dron y esto fue lo que encontré. Efectivamente, el patio de la propiedad estaba llena de material de caer, como pueden ver. En ese momento, pues, no sabía yo a quién pertenecía el predio. Por supuesto. Así es que, pues, solo lo documenté y comencé, pues, una investigación con peticiones a la unidad de transparencia. Y, este, se me vinieron a la cabeza varias cosas. Entre ellas, la primera pregunta que se me vino a la cabeza. ¿Se estará robando el material, ese material Jorge Alberto Vargas? Otra, ¿por qué razón ese material está en una propiedad que tiene el logotipo de una asociación civil? ¿Quién será el dueño de ese predio? Me preguntaba. ¿Quiénes son los responsables de esta asociación civil que se prestan a resguardar o a robar material de caer? Esas eran mis preguntas, ¿verdad? Así es que, pues, pedí los, le pedí a transparencia, ¿verdad? Que, pues, que, que me diera los datos. ¿Y qué encontré? Vamos a terminar de ver el video. Y ahorita les pongo lo que encontré. Ahí están los tubos, el material de caer que estaba en ese tiempo resguardado en esa propiedad. Tenía razón el informante diciéndonos que estaban metiendo material en ese predio. es en la colonia azteca. No tiene ninguna marca de que sea de caer ni nada por el estilo. Simple y sencillamente parece más bien como que si fueran las oficinas de esa asociación civil. Y pues ahí, ahí tenemos el el dato, ¿no? Ahí podemos ver que tienen todo ese material. Insisto, en ese momento pues no sabía muchas cosas. Así es que no quise sacarlo a la luz por lo que lo que hice fue investigar. Hice las peticiones correspondientes a Transparencia y bueno, pues aquí están. Transparencia me contestó esto. Me contestó que en una hoja de papel así como la están viendo así como la están viendo en esta hoja de papel en una hoja de papel Transparencia nos dijo que pues que un ciudadano de nombre Carlos Alberto Pulido dio en como dato préstamo este predio el número 54 de la colonia azteca del municipio de Tufan. No tiene ni logotipos de la CAE ni logotipos de nada simple y sencillamente dice que la vigencia es indefinida que la propiedad está destinada exclusivamente a resguardar el equipo que el comodatario queda obligado a conservar el bien inmueble o sea CAE un contrato simple llano que está firmado por el Carlos Alberto Michel Pulido que pueden ver ahí la firma y por Jorge Alberto Vargas Chabelo el representante legal de CAE. el primero de mayo de 2021 bueno luego también solicitamos a transparencia que nos que nos este mostrara que si se podía que si se podía mostrar la pues en este caso la escritura la escritura ¿verdad? la escritura mostrándonos una versión pública de la escritura porque a lo mejor pues el el señor Carlos Alberto Michel Pulido sólo era un prestanombres nos respondieron con una copia más censurada que los expedientes de secretos X vean la copia fíjense nada más dice así el número de escritura el número del libro la fecha y luego completamente censurada nada más la fecha libro otra vez yo licenciado Luis López Constantino titular esta escritura al tener de las siguientes declaraciones como si fueran los expedientes secretos X no había información acerca de si el señor Carlos Alberto Michel Pulido fuera dueño ¿verdad? de ese predio que era lo que queríamos constatar ahí lo tienen así nos lo entregó transparencia nada transparente ¿verdad? nada transparente le pudieron haber tachado todo y le hubieran dejado nada más el nombre de el propietario ¿verdad? y luego al final como todas las escrituras y en el croquis pero en el croquis también le borran esta información y le borran las calles por lo que no podemos corroborar si es o no una escritura de esta propiedad bueno hasta aquí ahí vamos ¿no? así es que lo que hicimos fue ir al registro público de la propiedad fuimos al registro público de la propiedad y comercio a consultar y resulta que es falso es falso que Carlos Alberto Michel Pulido sea propietario de esta de esta de este predio de Antonio Plaza número 54 tiene si tiene propiedades el señor Carlos Alberto Michel Pulido pero las tiene en Álamo y las tiene en Tihuatlán por lo tanto no sé por qué Jorge Alberto Vargas Chabelo mintió sobre este asunto ¿por qué mintió? hay un dicho muy claro hay un dicho muy claro piensa mal y te quedarás corto eso fue lo que investigamos en este caso ustedes ustedes ¿qué opinan? tengan ustedes buenas tardes gracias 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 Gracias.